Gracias a los primeros mártires de la UCA, hay que buscarlos en la década de 1970, cuando nuestro país vivía bajo lo que conocimos como la dictadura militar fascistoide. En aquellos años, el simple hecho de decir públicamente que en El Salvador había injusticia social era ponerse en la mira de la más feroz y descarnada represión. En 1979 fueron asesinados varios estudiantes de la UCA, entre ellos mi hermana Delfina Góchez Fernández, estudiante de psicología, a causa de su compromiso con las luchas de reivindicación social. Delfina, que era su nombre aunque siempre la llamamos Delfi, vivía la revolución también a nivel literario y dejó inéditos muchos textos poéticos. Pocos años después de su muerte, tuve la inquietud de seleccionar algunos de sus versos, musicalizarlos y presentarlos en el Festival de la Canción Universitaria de 1986, bajo el título de Algo Sencillo. Estoy hablando entonces de hace 24 años. Esa canción, Algo Sencillo, fue premiada en ese año por el jurado calificador, que entonces integró el tenor Eduardo Fuentes, el escritor y querido maestro Francisco Andrés Escobar, recientemente fallecido. Un aplauso para la memoria de un Paco. Y el músico Salvador Marroquín, entonces director del coro universitario. El premio consistió en el mérito y un diploma que no sé dónde está. Y también la incorporación de la canción al repertorio del coro de la UCA, pero ya con Juan Carlos Berríos vamos a solucionar eso. Bueno, la cuestión es que esta noche yo lo que quiero es compartir con ustedes un videoclip de la canción Algo Sencillo, que lo produje hace pocos días, donde van a ver ustedes imágenes familiares de Delphi y el texto del poema en sí, que da una idea bastante exacta de los ideales vitales de mi hermana Delphi Goches Fernández. Veamos entonces el videoclip de la canción Algo Sencillo. Me vas en tus ojos para mirar, me vas a luchar para creer. El video que acaban de ver lo pueden encontrar en YouTube, por internet, lo pueden buscar con tres palabras, poema, algo sencillo. Esas tres palabras en YouTube, poema, algo sencillo, ahí lo pueden ver. Y entre paréntesis quiero agradecer muy especialmente en nombre de mi familia a Sarita Cáceres por haber cantado como suya esta pieza, Rescatada de la Memoria Familiar. Mandemosle un aplauso a Sarita, por favor.